La fecha 6 del torneo enfrenta a dos equipos que buscan con urgencia su primera victoria del torneo. Los tuzos en casa quieren despertar, pero enfrente tendrán a unos zorros que quieren dar todo en la cancha con sus hombres a seguir. Camilo Vargas Guardameta colombiano nacido en Bogotá el 9 de marzo de 1989. Actualmente tiene 31 años. Trayectoria Surgió del Santa Fe de su país jugando del 2007 al 2014. También defendió el arco del Atlético Nacional, Argentinos Juniors, Deportivo Cali y desde el segundo semestre del 2019 es guardameta del Atlas. Logros Camilo levantó una Copa Colombiana, un torneo de apertura, una Superliga y un torneo de finalización con el Santa Fe. Con Atlético Nacional, otro torneo de finalización. Cualidades Es un guardameta seguro bajo los tres palos, que le gusta el juego vistoso al momento de atajar, grandes reflejos y buena salida con los pies. En caso de alinear contra los tuzos, cumplirá su partido sin cuenta con la Academia, en los que ha disputado 4.410 minutos, 10 veces manteniendo su portería en cero, 6 penales atajados de 16 y 6 tarjetas amarillas. Víctor Ignacio Malcorra Mediocampista argentino nacido el 24 de julio de 1987 en la provincia de Río Negro. Actualmente tiene 33 años. Trayectoria Nacho ha jugado para el Comodoro de Rivadavia, Aldo Sibi de Mar de la Plata y Unión de Santa Fe de Argentina, el balompié mexicano para Tijuana, Pumas de la UNAM y desde el torneo anterior con el Atlas. Estadística Malcorra ha superado ya los 180 juegos en el fútbol de nuestro país. Con Tijuana disputó 74 duelos de liga y 11 de copa, con Pumas 64 y 10 respectivamente. Mientras que con los rojinegros acumula ya 22, dando un total de 181 partidos con 3 equipos en casi 5 años. En cuanto a goles, registra 18 con las 3 camisetas. Con solo 6 o presente en 8 oportunidades, la UNAM clavó 6 y con Atlas lleva 4 hasta el momento. Cualidades Es un futbolista plurifuncional. Puede ocupar la posición de creativo detrás del delantero, también como volante abierto por las bandas e incluso como mediocampista de recuperación o hasta de lateral izquierdo. Dueño de una buena pegada, desequilibrio y gran técnica individual. Milton Caracchio Delantero argentino nacido el 1 de diciembre de 1988 en la provincia de Santa Fe. Actualmente tiene 32 años. Trayectoria El tanque ha vestido las camisetas de Rosario Central de Argentina, West Ham de Inglaterra, New England Revolution de Estados Unidos, Rangers de Chile, Pescara de Italia, Arsenal de Sarandí, Vélez Arfield, Dorados de Sinaloa, Tijuana, Cruz Azul y Atlas en dos etapas. Logros Consiguió una Copa Argentina con el Arsenal de Sarandí y una Copa y una Supercopa MX con la Máquina Cementera. Estadística Milton tiene 161 duelos en México entre Liga y Copa. 16 fueron con Dorados y Sinaloa, 33 con los Xolos de Tijuana, 43 en sus dos etapas vestido de zorro y 69 como futbolista del Cruz Azul. En tantos convertidos, logró gritar 8 veces con los sinaloenses, otros 8 como Xolo, 17 goles para la causa atlista y 24 como futbolista azul. Total de 57 dianas en poco más de 5 años. Cualidades Con su casi 1'90 de estatura, nadie pone en tela de juicio su peligrosidad a balón parado, sabe jugar de espaldas al marco para abrir espacios y tiene un cañón en la pierna para perforar las redes rivales. Camilo Vargas, Nacho Malcorra y Milton Caraglio son los hombres a seguir de los rojinegros del Atlas.